Y yo quiero, en este momento, pedirle el apoyo a la juventud para algo, para algo muy concreto. Fíjense que hoy salió un artículo extraordinario del doctor José Vicente Rangel. Yo no sé si ustedes lo leyeron, yo lo traje aquí. Hoy, el doctor José Vicente Rangel, tomando la lucha contra la corrupción que yo he emprendido, una lucha contra la corrupción en todos los sentidos y a todo nivel, él hace una reflexión muy interesante. Yo les pido a ustedes que lo busquen y lo lean. Aquel venezolano, aquella venezolana que aún no lo haya leído, el artículo se llama La Emergencia, y él habla de un conjunto de elementos. Dice, la corrupción de larga data en el país se acrecienta con el correr del tiempo y alcanza manifestaciones cada vez más sofisticadas y agresivas. Hoy es un tema prioritario por suerte, dice él, porque antes no lo era. Para la Cuarta República la corrupción era una forma de vida. Gracias a la revolución se inició un acumulado de luchas contra los antivalores de la corrupción y contra los corruptos. La raíz del mal es profunda, dice José Vicente, y para erradicarla hace falta un accionar de carácter ético, legal, político, implacable, que siempre tropieza con múltiples obstáculos. Él dice que hay múltiples obstáculos, y él reconoce, el doctor José Vicente Rangel reconoce lo siguiente. El presidente Maduro está claro acerca de lo que hay que hacer. Al reivindicar el legado de Chávez en esta materia, no sólo es fiel al líder del proceso bolivariano, sino a la necesidad de darle un corte certero a la corrupción e impedir el colapso de la República. Ir a un debate nacional para determinar responsabilidades, arbitrar recursos legales y políticos, la efectiva participación popular y el control social es hacer lo que hasta ahora no se ha hecho. Es la reacción democrática ajustada a derecha, a derecho, perdón, para penetrar las guaridas de quienes reúnen la doble condición de políticos y delincuentes. Entonces, él denuncia aquí, en una parte, de este extenso y muy poderoso artículo, que no dudo en calificarlo de histórico, compañeros y compañeras, juventud de la patria, un artículo que debe ser estudiado. Él dice que Venezuela corre el peligro, como otras naciones de América Latina, de que los delincuentes, los narcotraficantes, los lavadores de dólares, los bandidos, se apoderen del poder político, se apoderen de los puestos políticos. Y yo digo más, lamentablemente en la derecha se cruzaron de brazos, en la oposición venezolana, se cruzaron de brazos aquellos que algún día lucharon contra la corrupción. Y le han entregado toda la oposición a una derecha que dice que es normal robar, que es normal dejarse financiar por corruptos, por empresarios, por narcotraficantes. La derecha venezolana ya desde el punto de vista ético en la lucha contra la corrupción se perdió este terreno perdido, juventud. Nosotros estamos reaccionando. Nosotros no vamos a proteger a ningún bandido y corrupto allí donde esté algo mal hecho, allí donde estamos descubriendo indicios de corrupción. Yo les dije a ustedes, vamos con todo, con la zurda de hierro de Chávez, vamos con todo y estoy yendo con todo. ¡Aplausos! 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 Miren lo que dice José Vicente. Dice aquí José Vicente. Los venezolanos tenemos que aguardar acaso con los brazos cruzados, dice él. escudados tras una frágil institucionalidad. A que el narcotráfico se imponga como ya lo hizo en otros países de América Latina. Que plene de narco los cuerpos deliberantes. O que el país se convierta en un escenario de guerra de los carteles de droga y el Estado como sucede en otros países de América Latina. se pregunta a él nos quedamos cruzados de brazos. Nadie hace nada. Y él dice a final de este artículo dice todo obliga a que un Estado responsable resuelva esta situación con audacia y coraje. Por consiguiente hacen falta reformas legales que frenen el avance de este letal enemigo. Si al delito militar se le dio rango por encima de la Constitución en un momento de nuestra historia hay que decir que el entramado delictivo que hoy existe obliga a sancionar drásticamente la conducta de quienes pretenden hacer política apuntalados en delitos de lesa humanidad. Al erotar en los actuales momentos es pertinente constituye una obligación y concluye el doctor José Vicente Rangel haciendo un llamado público y yo lo siento que es un llamado que me hace a mí y yo después de leer este artículo lo llamé al doctor José Vicente Rangel y le dije José Vicente tú haces un llamado a que estudiemos la declaratoria de una emergencia nacional vía constitucional basado en la Constitución declaremos una emergencia nacional y una convocatoria de todo el pueblo contra la corrupción y yo quiero decirle a José Vicente hoy en día que yo como presidente y jefe de estado voy a llamar una emergencia nacional en la lucha contra la corrupción y voy a pedir poderes especiales para ir a un proceso de reforma de las leyes y de cambio de la institucionalidad para ir a un combate a fondo si es necesario fortalecer el articulado anticorrupción de la Constitución lo vamos a hacer si es necesario cambiar todas las leyes que hay que cambiar para enfrentar la corrupción lo voy a hacer pero yo quiero pedir el apoyo de ustedes yo quiero pedir el apoyo activo muchachos y muchachas de la juventud esta lucha la podemos dar y será victoriosa solo si la juventud con su rebeldía con su crítica me acompaña cuento con el apoyo de la juventud para esta lucha contra la corrupción yo les pido entonces yo les pido muchachas y muchachos que hacen cultura que hacen deporte que estudian que trabajan yo les pido que ese apoyo se transforme se transforme en acciones de calle en acciones de calle fíjense ustedes lo que ha sido la olla podrida que hemos destapado en el financiamiento de la derecha fascista venezolana poco se sabe de eso porque los medios de comunicación lo tapan lo tapan cheques que van cheques que vienen y yo les digo muchachos atento a lo que se va a denunciar en los próximos días una pura sustrefacción total desde el punto de vista humano espiritual ético de quienes dirigen la derecha venezolana ellos se escudan en sus falsos valores en que es normal que se privatice imagínense ustedes muchachos si nosotros permitiéramos que aquí la política la dominaran los grandes empresarios porque ellos son multimillonarios y ellos pongan hacia el futuro quienes van a ser gobernadores alcaldes quienes van a ser diputados como dicen ellos y nosotros permitiéramos que la política se permitiera que sería el futuro de ustedes muchachos y muchachas humildes como ustedes que no tienen empresarios que los financien podrían ser diputados alcalde diputada alcaldesa gobernadores presidente menos sería la privatización de la política del poder del poder y el poder tiene que ser del pueblo quien es el soberano en una democracia el pueblo quien debe tener el pueblo el poder político de decisión en una democracia el pueblo sin intermediarios sin que los diputados alcaldes por ejemplo este muchacho que está aquí Ernesto Villegas lo voy a poner como ejemplo pudiera poner muchos otros este muchacho joven profesional de experiencia ya lo están postulando alcalde mayor de Caracas bueno pudiera él joven nacido en la parroquia coche humilde de familia humilde si se impone la política y la antiética de la derecha pudiera aspirar él a ser alcalde mayor de Caracas solo podrían aspirar aquellos que son financiados y que al final son testaferros políticos de los poderes económicos es una reflexión política muy importante por eso lo que yo voy a hacer como jefe de estado en los próximos días en las próximas semanas amerita del apoyo de ustedes activo consciente movilizado yo llamo al apoyo movilizado del pueblo venezolano yo voy a llamar una emergencia constitucional en la lucha contra la corrupción contra las mafias contra el narcotráfico contra los contrabandistas del poder político y pido el apoyo miren fíjense ustedes fíjense una cosa quizás ahora porque están de vacaciones la mayoría ¿verdad? están un poquito más tranquilos relajados están pensando qué playa van mañana o si van para Lávila ¿verdad? o dónde en qué plaza se van a ver los que son patineteros para patinetear un rato etcétera ¿verdad? pero nadie puede bajar la guardia porque quienes conspiran contra la patria no bajan la guardia no bajan la guardia nunca nosotros estamos pendientes para que ustedes muchachos tengan derecho a estudiar y tengan derecho a una beca y tengan derecho a hacer tiene que haber patria y nosotros somos los vigilantes de la patria los garantes de la patria pero nosotros solo ustedes creen que yo solo puedo llegar a algo puedo llegar a algún lugar sin el apoyo de la juventud y el apoyo del pueblo ustedes creen que uno puede llegar a los objetivos máximos que nos hemos planteado así que ese artículo del doctor José Vicente Rangel pone 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 el punto donde es coloca el punto donde es muchachos muchachas compatriotas de esta Venezuela que sueña con dejar atrás esa corrupción terrible de la cuarta larga y oscura república que dominó este país desde 1830 hasta 1998 1830 la cuarta y la cuarta